Bueno, arrancamos este bloque y como lo habíamos anticipado está con nosotros Hermelinda Barsena, quien es pastora y la acompaña Susana Basílico, a quien la saludamos la conocemos desde hace mucho tiempo, ¿no? de otras actividades muy lindas que desarrollaba Susana Buenas noches, muchas gracias por venir ambas Estábamos pasando nosotros la placa de lo que se viene el próximo fin de semana, ¿no? sábado y domingo a las 19, Hermelinda, cuénteme un poco de esta actividad evangélica que ustedes están desarrollando en Arias Muy bien, muy buena noche para todos, primeramente gracias por la invitación Luis aquí al canal, al programa para poder dar a conocer, ¿no? esta obra tan linda que yo hago desde los 12 años de edad desde los 12 años de edad que conocí el Evangelio empecé trabajando con niños, lógico con la dirección de los pastores en aquel tiempo cuando vino el Evangelio a Arias en el año 70 y algo, más o menos, 72 y ahí empecé trabajando con niños, enseñándoles la palabra también iba aprendiendo con ellos, yo también y así crecí, luego aprendí a tocar un instrumento yo también canto, toco la guitarra, adoro a Dios, alabo a Dios, creo en Dios y luego conocí a mi esposo, el que ahora es mi esposo nos casamos y bueno, seguimos los dos ¿Él también practica el Evangelio? porque en realidad, bueno, practicó un tiempo en este tiempo no se congrega, pero él, o sea apoya apoya, apoya y mucho que quiere decir mucho eso también, ¿no? desde su casa cuando se necesita, él está así que tengo un hijo que es pastor tengo seis hijos tengo un hijo que es pastor una hija que es cantante es danzora también así que, y también están ellos aportando también todos apoyándome no están todos en Arias algunos están distribuidos por el país así que pero bien, gracias a Dios y bueno, hace alrededor de tres años más o menos que a mí me apartaron como pastora previo estudios ya le voy a preguntar de todo eso listo el Instituto Internacional GOSEN sí eso ustedes provienen de ahí ¿cómo es esto? el Instituto Internacional GOSEN es una una fundación o sea que hice yo con la gente que está conmigo estamos con el Registro Nacional de Culto en Trámites todavía porque todo se demoró por la pandemia entonces todavía no tenemos los papeles legales pero está todo en trámite eso así que bueno fue le cuento fue así que yo siempre trabajé trabajé y trabajé apoyando otros ministerios apoyando otros pastores porque siempre me gustó ayer cuando estuvimos un momentito acá escuchábamos al al padre cura de acá de de que contaba y pasaba imágenes de Santiago del Estero bueno cuando salió yo charlé un poquito con él porque estuve viajando en el 2005 para adelante estuve trabajando también en Santiago del Estero yendo como misionera a ese lugar apoyando pastores también que fueron parte de mi crecimiento en el Evangelio entonces fue una una tarea muy linda una experiencia muy hermosa porque lo que no se aprende por teoría se aprende por práctica y bueno luego también vino la teoría que pude estar estudiando ya cuando mis hijos fueron grandes porque cuando mientras los niños eran chicos tenía que ocuparme de ellos entonces ya cuando ellos fueron grandes pude hacer mis estudios hice un estudio de capellanía también este y siempre estoy siempre estoy estudiando hace alrededor de tres años que una profeta una una pastora con el ministerio profético no sé si usted sabe lo que es los profetas de Dios que reciben palabra de Dios entonces me llama desde Perú diciéndome que había estado orando por Argentina antes que se venga la pandemia y que había recibido una palabra para venir a entregar a Argentina una palabra de parte de Dios y que Dios le había mostrado aquí en Argentina a tres mujeres y una de ellas era yo en ese momento yo recién estaba empezando con la con la institución ¿no? con el ministerio internacional Algosén tenía una familia que me apoyaba pero ella iba a venir a Argentina ella su esposo que actualmente está en Noruega y en ese tiempo estaba también de Noruega y su hermano que también de Perú que es maestro yo siempre Dios me ha dado desafíos que enfrentar como mujer ¿no? una persona yo era muy insegura en un tiempo dado que fui hija de padres separados en mi niñez entonces cuando uno tiene padres que se separan adquiere esa inseguridad pero bueno tuve a otro padre que me recogió que fue Dios y a través de Dios una hermosa familia que me terminó de crear entonces y siempre me ha presentado Dios desafíos así para enfrentar ¿no? entonces le dije mis palabras fueron para la profeta todo por teléfono mira hace muy poquito que yo he empezado no tengo templo no tengo gente no tengo no tengo nada prácticamente pero si Dios te dio esa orden y que si es realmente de Dios que tienes que venir a Argentina y yo tengo que recibirte en mi pueblo Dios va a proveer todo fue así que en un mes pudimos conseguir todo durante ese mes que duró no es cierto el tiempo que ella ellos tenían que viajar tocamos puertas puertas y puertas y conseguimos el salón conseguimos el sonido conseguimos hasta un salón para alquilar nosotros el dinero fue algo tremendo un milagro de parte de Dios porque en tan poquito tiempo conseguir todo y bueno fue allí que ya prácticamente cuando ellos vinieron establecieron nuestro ministerio a través de la palabra de Dios que trajo para Argentina que era la palabra era no sabía nadie lo que se venía en el 2019 sin embargo Dios a través de ello decía que el pueblo de Dios o sea todo el pueblo toda Argentina tenía que humillarse delante de Dios si mi pueblo se humillare Dios escucharía y Dios tendría misericordia porque venía algo muy malo muy grande sobre Argentina cuando nadie sabía lo que era y bueno realmente así fue Dios nos ha guardado durante todo este tiempo así que estuvieron ellos un tiempo acá en Argentina y luego volvieron a Noruega actualmente están preparando viajes nuevamente para Argentina para el año que viene siguen ellos dándonos la cobertura espiritual para no es cierto siempre un pastor tiene que tener una cobertura espiritual quien ore quien le enseñe quien le guíe yo tengo son ellos así que así fue que empezó Ministerio Internacional GOSEM predicamos en 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 las casas predicamos en el templo damos copa de leche a los niños en este momento no lo estamos haciendo hace poco que nos cambiamos al lugar donde estamos en intendente Melquiot 1160 pero estamos siempre tratando de ayudar al necesitar en el tiempo en el tiempo de pandemia nos hemos movido nos hemos movilizado con mercadería juntando mercadería del mismo grupo de nuestra iglesia y llevando a familias que la han necesitado así como ayuda espiritual y bueno no traje fotos porque realmente digo iba a traer pero digo quizás por ahí las mamás no querían que mostrar pero siempre y lo que se viene el fin de semana y ahora tenemos después de tanto tiempo que no habíamos podido hacer nada al aire libre y cuando nos reunimos dentro del salón siempre es con con el tema este de la pandemia es reducido el protocolo exacto gracias este gracias a Dios ahora podemos hacer una campaña al aire libre que bueno se trata de unir a todas las congregaciones de áreas también van a ir congregaciones de acá de Alejo Ledesma de Canals de Venado Tuerto hemos extendido nosotros la invitación así que estamos esperando gente de todos lados y nos va a visitar el apóstol Claudio Domínguez y la profeta Sonia Maidana del Ministerio Apostólico y Profético de Restauración Llamas de Fuego a las Naciones y el grupo de Alabanza ministro como llama de Fuego y el equipo perdón de Intercesión y UJIRE de Carlos Paz ellos son los que van a estar ministrando con la música con la palabra avivamiento avivamiento claro noches de avivamiento hemos declarado noche de avivamiento así que a la vez tratar de unir al pueblo y puede ir cualquiera y puede ir cualquiera es libre para todo credo es más hemos invitado al sacerdote de allí de la iglesia católica de Aria Carlos que va a estar el día domingo ya me confirmó que va a estar con nosotros también se trata de llevar una palabra de aliento al pueblo despedir el año en paz y bueno llevar también orar por las necesidades por los enfermos por toda clase de necesidad que la persona tenga así que yo invito desde acá a que se sumen sábado y domingo a las 19 horas ahí vamos a estar para atender a todas las necesidades que vayan y bueno ya empezando con dos noches de avivamiento que esperamos que van a ser gloriosas que el poder de Dios se va a estar manifestando en cada vida en cada persona llevándose toda carga Jesús dijo venid a mí todo lo que está es trabajados y cargados y yo os haré descansar y ese es el lema nuestro porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna entonces a través y de esas y muchas palabras que dejó Jesús estamos con el mandato ir por todo el mundo y predicar del evangelio a toda criatura y que es el evangelio dice la palabra que el evangelio es poder de Dios para que para salvación a quien a todo el que lo crea así que ahí está es una invitación de parte mía y de parte de nuestro Señor Jesucristo Hermelinda disculpe que le interrumpo usted mencionó que va a ir el Padre Carlos y la gente seguramente en casa a veces no entiende mucho esto del evangelio de la iglesia católica ¿qué los diferencia del catolicismo? bueno no sé si una buena pregunta para ahora claro pero en realidad porque estamos todos pensando en Dios exacto nos une la fe en Dios y en Jesucristo mejor dicho eso es lo que nos une la fe en Dios y en Jesucristo las diferencias que haya en cuanto a la iglesia católica o a las otras congregaciones bueno yo digo cada uno se maneja de acuerdo a su criterio nosotros nos manejamos y nos direccionamos a la palabra de Dios ¿no es cierto? quizás que bueno haya ahí un tema con dice de no adorar ídolos uno de los primeros mandamientos que hay que Jesús que Dios dio al pueblo de Israel y en suma a todo ¿no? a todo cristiano es no tendrás dioses ajenos delante de mí no te harás imagen en ninguna semejanza no lo adorarás no te inclinarás a hecho porque eso es idolatría y abominación delante de Jehová Dios eso está en la Biblia eso está en Éxodo capítulo 20 ahí está y luego Jesús en el Nuevo Testamento unió todos esos diez mandamientos en dos que dice amarás el primero y grande mandamiento lo unió y dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu fuerza con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo y ahí están resumidos los diez mandamientos que si usted lo sabe y lo lo puede escudriñar lo puede estudiar es algo tan difícil de cumplir los diez mandamientos ¿no? no porque está resumido en eso no digo sí sí está bien se puede con la ayuda de Dios todo lo podemos con la ayuda de Dios así que ustedes por ejemplo no alaban a los santos claro no tenemos imágenes a la Virgen la respetamos y la admiramos porque yo le hablo cuando hablo con las mujeres tenemos reuniones de mujeres y he hablado de María que tan jovencita ella tuvo ese desafío y lo aceptó más en un tiempo de Israel en el cual si una mujer quedaba embarazada sin estar casada la apedreaban vino el ángel de acuerdo a la Biblia vino el ángel y le habló que le había elegido a ella para tener al hijo de Dios en su vientre sin estar casada entonces admiramos la valentía de esta mujer porque no cualquiera en aquel tiempo ¿no? hubiera hecho eso sabiendo que corría peligro de muerte entonces admiramos esa valentía el que estuvo siempre después cuidando de Jesús a los 12 años cuando Jesús se les pierde y cuando lo encontraron estaba hablando con los sacerdotes de la ley allí en el templo siempre pendiente ¿no? Dios puso una mujer realmente ahí y nosotros tomamos ejemplo de ella de cómo amó a su hijo de cómo lo cuidó y cómo le dejó cumplir el propósito para el cual Dios lo trajo a la tierra no la adoramos pero no la idolatramos pero fue la madre de nuestro Señor Jesucristo entonces si tomamos ejemplo de ella ¿no? cuántas cosas debemos aprender de ella así que y dado esto ¿no? que me viene a la mente a veces nosotros amamos tanto a nuestros hijos que los queremos tener siempre ahí y a veces es como que metemos un palo en la rueda como quien dice ¿no? no los queremos dejar no los soltamos sin embargo ella los soltó sabiendo que iba que su propósito era morir en la cruz y que iba a sufrir ¿no es cierto? como madre sufrimos entonces ¿qué le digo a las madres? dejen volar a sus hijos aconsejenlo estén al lado de ellos cuídenlo pero no son nuestros nuestros hijos yo tengo una hija ¿no? que siempre casi todos me dijo yo siempre fui de volar ¿no? más allá de que me críe en un entorno ¿no? que no sin mis padres ¿no? pero siempre mi pensamiento aún ahora digo tengo una invitación para ir a Colombia el año que viene y de ahí yo sé que me encanta viajar me encanta cumplir mis sueños entonces cada hijo tiene su sueño tiene su propósito tiene la misión que tiene que cumplir y más allá de que nosotros después los extrañemos los amemos pero ellos tienen su propia sal hay que dejarlos volar orar por ellos que Dios los va a cuidar así que y una última sí y del Papa Francisco ¿qué me dice? ya que está yo aprovecho del Papa Francisco no sé qué puedo decirle no tiene muchos problemas sí exactamente prefiero no 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 opinar sobre él no quiero que me odien después o que bueno no 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 puedo opinar nada de él así que no sabemos que la cabeza de la iglesia es Dios más allá de que hay un Papa allá arriba que está en Roma ¿no? pero la iglesia la iglesia es un cuerpo de acuerdo a la Biblia la iglesia cuando hablo de la iglesia no hablo de mi congregación la iglesia es todo aquel que cree en Cristo es es iglesia de Cristo dice que Dios ya no habita en templos hechos por manos su mano dice la Biblia sino en el corazón en su vida en mi vida en cada uno de los que creemos entonces es un cuerpo cada uno ocupamos un lugar en el cuerpo así como la mano el pie no puede hacer lo que hace la mano el ojo no puede hacer lo que hace el oído ¿no es cierto? bueno cada persona que cree en Cristo pertenece al cuerpo de Cristo pero la cabeza de esa iglesia se llama Jesucristo porque el único que murió en la cruz para perdonar nuestros pecados ¿quién fue? Jesucristo ¿no es cierto? entonces respeto al Papa Francisco respeto a los sacerdotes cada uno tiene su lado bueno su obra es buena y las no tan buenas que un día bueno todas nuestras obras van a ser juzgadas dice la palabra bueno lo importante Hermelinda muchas gracias por haber respondido esto que no estaba pactado el sábado y domingo a las 19 en la Plaza San Martín así es en la Plaza San Martín toda la gente invitada toda la gente invitada de todo creo ahí no tenemos nosotros límites así que vayan porque la van a pasar lindo van a estar vamos a estar orando por su necesidad se viene un tiempo lindo de Navidad justamente que vamos a estar recordando aquel día no es cierto quizá no sea el día exacto pero hay un día en el cual nació Jesús vamos a estar recordando también esa fiesta y bueno que mejor recibir la bendición de parte de Dios para terminar un año y empezar un 2022 en bendición en victoria con nuevas fuerzas renovado así que los esperamos sábado y domingo a las 19 horas en la Plaza San Martín de Arias allí estaremos Hermalina muchas gracias Susana usted habló tanto que no la voy a interrumpir más palabras de la pastora muchas gracias por venir y que sea bueno con la mayor felicidad y paz muchísimas gracias esta fiesta muchísimas gracias gracias a usted nosotros vamos a la pausa Pedro bien ya está el presidente del club atlético biblioteca Sarmiento aquí en el estudio una pausa ya regresamos gracias a usted gracias a usted la próxima la próxima